La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa a miembros del Consejo por establecer de la ciudad de Valledupar por la presunta corrupción en la autorización entregada al alcalde municipal para ceder las concesiones de tránsito y alumbrado público a empresas privadas. El Ministerio Público conoció las denuncias realizadas por redes sociales en las que se solicita investigar a los funcionarios públicos por haber recibido cada uno 300 millones de pesos para permitir que el administrador municipal, Melo Castro, realizara la sesión de estos servicios al sector privado para la vigencia 2022. La entidad busca determinar si existe responsabilidad disciplinaria por parte de los concejales.